hola amigos soy paco santín del canal escalofríos ps y pues estoy haciendo este vídeo cortito de unos 5 minutos solo para agradecerles todo el apoyo recibido para mi canal de youtube escalofríos ps ya ven que pues cada semana tengo que estarle subiendo diferentes exploraciones en lugares donde hay fenómenos paranormales pero con esto de la contingencia pues no se ha podido salir a muchos lugares ya que pues hemos ido a panteones y no nos dejan entrar pues tan cerrado hemos sido haciendas y también los dueños pues ahorita no están ahí hay muchas haciendas que la gente vive ahí y pues ahorita no se encuentran hemos ido a hospitales abandonados y tampoco hemos podido acceder entonces ahorita pues me estoy esté afocando en lo que es hacer exploraciones aquí cerca a esta ciudad y precisamente ayer a la medianoche más o menos como a estas horas estoy grabando este vídeo a la 1 41 y entonces ayer grabé una exploración en el bosque de las brujas una exploración que la verdad estuvo interesante es una zona boscosa aquí a unos cuantos minutos de esta ciudad está como a unos 45 minutos la verdad si estuvo interesante va a estar en mi canal próximamente el martes va a tardar primeramente dios así que pues te pido nos sigas apoyando en lo que es el canal y si tú sabes de algún spot que esté dentro de esta ciudad bueno pues llámanos o mándanos un whatsapp o mándame un messenger y ahí específicame dónde es ese lugar que tú quieres que vaya yo a grabar esta exploración esta exploración está urbex la hicimos nada más dos integrantes del crew porque veníamos de hacer otra exploración pero ya nos habían dicho de ese lugar que se llama el bosque de las brujas en ese lugar se hacen rituales se trabaja la magia negra se presta para hacer pues un sinfín de cosas ya que es un lugar que mide más o menos 400 metros cuadrados o si no hasta más de lleno de muchos árboles por eso se llama el bosque de las brujas así le apodaron todos los vecinos que viven a cierta distancia de ese lugar y se dice pues que ya a muy altas horas de la noche se escuchan ruidos se escuchan lamentos y se afirma que han visto figuras muy extrañas en forma de brujas es por eso que yo me decidí a grabar ahí llegando a ese lugar pedimos permiso a una patrulla que estaba ahí cuidando el lugar y precisamente cuando vio que llegamos pues se nos quedó viendo y dijo que que pues que qué íbamos a hacer nos dio las cámaras nos dio las lámparas y le dijimos que pues era de un canal de youtube sobre los fenómenos paranormales no ubicaba el canal dice que él casi no ve el internet y mucho menos material que sea de paranormal pero nos afirmaba que minutos antes de que nosotros llegáramos al lugar se habían escuchado unos lamentos bastante extraños que por eso ellos estaban varados ahí que porque ya se habían echado un fonazo de que se escuchaban ruidos extraños y pues nosotros llegamos en un momento oportuno para hacer la exploración urbana en esa zona boscos así que no te la pierdas próximamente por mi canal escalofríos yo soy Paco Santino hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!